Ya. Sesión 33. Sistemas de Administración del Conocimiento. En esencia hay tres tipos principales de sistemas de administración del conocimiento. Sistemas de administración del conocimiento a nivel empresarial, sistemas de trabajo del conocimiento y técnicas inteligentes. Los sistemas de administración del conocimiento a nivel empresarial son esfuerzos de propósito general a nivel de toda la firma para recolectar, almacenar, distribuir y aplicar tanto contenido como conocimiento digital. Estos sistemas ofrecen herramientas para buscar información, almacenar datos estructurados y no estructurados, así como localizar empleados expertos dentro de la firma. También proveen técnicas de apoyo como portales, motores de búsqueda, herramientas de colaboración, correo electrónico, mensajería instantánea, wikis, blogs y marcadores sociales. Y sistemas de administración del aprendizaje. El desarrollo de poderosas estaciones de trabajo en red y software para ayudar a los ingenieros y científicos a descubrir nuevos conocimientos ha conducido a la creación de sistemas de trabajo del conocimiento, como los sistemas de diseño auxiliado por computadora, de visualización, simulación y realidad virtual. Por otro lado, los sistemas de trabajo del conocimiento, KWS, son sistemas especializados creados para ingenieros, científicos y otros trabajadores del conocimiento encargados de descubrir y crear nuevo conocimiento para una compañía.